Yo, 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 Nakamasuelis, ¿qué tal? ¿Cómo están los Nakamas más guapos de YouTube, de Twitch? Hoy venimos con Tier List. Hacía mucho tiempo que no traíamos una Tier List, la verdad, y están guays. He estado buscando un poquito, ¿vale? Porque la Tier List que más me apetecía hacer, pero sin ninguna duda, es la de Flashbacks de One Piece. Ya en su momento, cuando hicimos Tier List, hicimos de mejores personajes, mejores villanos, a Kuma no mismas chetadas... Pero, claro, ahora está de moda el tema del Flashback, ¿no? Con nuestro querido Kuma y todo lo que nos está trayendo, pues está muy pepino el asunto. Están incluso cayendo comparaciones, ¿no? De, es el mejor Flashback, supera el de Oden, no ha superado el de Oden... Hay alguien por ahí rezagado que dice, oye, recuerda el de corazón. Y otro que dice, joder, ¿y Kiros? ¿Qué pasa con Kiros? Tuve una vida muy dura mientras era un juguete. En cierta medida, he hecho esta Tier List un poco para realmente intentar entre todos ponernos en situación y decir, vale, ¿es el mejor o no es el mejor? Pero bueno, justo el de Kuma, creo que al no haber acabado todavía, no es un Flashback que podamos ponernos a valorar 100%, ¿vale? Pero Nakamasuelis, antes de empezar con este videito en cuestión, quiero comentaros que este vídeo está patrocinado por la ya queridísima empresa en este canal, Rhinoshield. Y es que Nakamas, si vosotros creíais que teníais la mejor funda de One Piece de todo el mercado, pues lo siento deciros que no, que no es así. Que el Tito V ahora mismo os va a bajar esa ilusión. Porque mirad la maldita funda de la Year 5 que maneja el Tito V, chavales. O sea, por favor, venga, supérame. Ya sabéis, Nakamas, que Rhinoshield es una marca reconocidísima mundialmente por su extrema calidad y protecciona los impactos de incluso más de 3 metros y medio de altura. Además, por garantía de por vida, es decir, que si te rompe la funda, te la cambian. Además, Nakamas, las fundas son monomateriales y eso implica que gracias a esta técnica innovadora, pues en el proceso hacen que las fundas sean totalmente reciclables y a su vez reduce la cantidad de materia prima necesaria para su producción. Es decir, son todo eco-friendly. Las fundas son totalmente personalizables y bueno, las licencias creo que son interesantes comentarlas. Pequeña pausa para decir que si no bastaba con demostrar mi obsesión con el Year 5 con esta funda, me han mandado otra que más de los mismos Nakamas. O sea, un pepino marino espectacular. Y es que además de ser personalizables, como bien he mencionado, tienen colaboraciones de muchísimas marcas como la NASA, como One Piece, NBA, Marvel, Naruto, otros tantos animes. También puedes personalizarla con tus propias fotos, nombres, diseños, o sea, vamos, que son más flexibles que Luffy en Year 5. Y es que además tienen otros accesorios los cuales también van a incluir en el descuentito que ahora mismo os voy a mencionar. Como por un lado las fundas para los AirPods o el AquaStand, básicamente una cantimplora pues con la cual aparte de que puedes almacenar líquido, maravillosa función. Trae una tecnología con la cual pues puedes hacer deporte a la vez que ves tu serie o lo que sea mientras está pues aquí enganchada en el bebedero y que no se cae ni a leches. Y como no, pues tenía que ser del Year 5 en mi caso. Recordad además que los envíos están disponibles a todo el mundo y las fundas son para todos los iPhone y la grandísima mayoría de Android. O sea que tu móvil tiene casi seguro una funda. El código, ¿cuál es el código quinto? Pues tenéis un 15% de descuento con el código que veis aquí, NAKAMAS. Fácil y sencillo, ¿cómo os llamo NAKAMAS? Pues el código es ese. Así que NAKAMAS estáis más que invitados a ir a la descripción, clicar en el enlace, echar un ojo a la tienda de Rhinosil y con el código NAKAMAS tenéis un 15% de descuento y el cual os va a venir de locos para poder demostrar vuestra obsesión con el Year 5 como la demuestra un servidor, el Tito Quinto. En principio deberían estar todos y cada uno de los flashbacks. Flashbacks de Foxy, estas siempre son escalas, ¿vale? O sea, Foxy siempre tiene que estar entre nosotros. Buenísimo, normalito, ñe y truñaco. A ver, el de Luffy. ¿Dónde metemos el de Luffy? El de Luffy sabéis qué pasa, que es que no es un flashback que tenga especialmente tristeza, no es un flashback que haya muertes. El de Luffy tiene la cosa de que es lo que arranca todo. O sea, este flashback es la base de la historia, entonces ya con eso pues ganan demasiados puntos. Entonces yo este lo pondría en buenísimo. No flashback de Foxy, porque flashback de Foxy, como siempre, debería haber ahí dos o tres. No podemos ser tampoco tan fanboys y hay que intentar crear un poco de competencia entre todos los flashbacks. De momento vamos a dejarlo ahí, ya sabéis que luego podemos ir cambiando. El de Zoro, por ejemplo, para mí el flashback de Zoro lo único que te trae consigo es al final la muerte de Kuina, que hace que Zoro, como que se nos explica un poco la motivación de por qué Zoro quiere ser el mejor spadachin del mundo, ¿vale? Eso sí que es importante, pero es lo único que pasa y no siento que haya tanto drama y tal. Todos estamos de acuerdo en que ñe, ¿no? Ñe alto, eso sí, tampoco es una puta mierda. O sea, es un ñe alto. Vamos a darle a la siguiente, Shushu. Yo creo que tenemos una cosilla y es que le cogimos mucho cariño a Shushu, pero no me parece que sea una brutalidad, ¿vale? Vale, el flashback de Shanks y Baggy, pero el primero. O sea, no el de Oden y Roger y tal, sino el primero de todos, en el que básicamente lo único que diría yo que pasa es que Baggy se come la vara a vara, ¿no? O sea, yo para mí este es un truñaco. Con todo el respeto a Shanks, Baggy y a Oda, creador de este flashback, pero quiero decir, este flashback fue creado con una finalidad y es hacernos ver que Shanks y Baggy fueron nakamas y que Baggy se comió la vara a vara. Ya está, o sea, no hay mucho más. El de Kuro. Para mí es que Kuro no tiene ni flashback, para mí. Kuro tiene flashback, primera noticia. Truñaco, pero Truñaco peor que esto. O sea, igual el peor de todos. ¿Alguien recuerda el flashback de Kuro? ¿Existió un flashback de Kuro? O sea, no fue acaso. Kuro fue un bravo pirata súper planificador y súper tenebroso que vagaba por todo el East Blue. Y ya. Vamos con el de Usopp. Este sí que es flashback, este sí que recordamos flashback, pero igual es el peor flashback de un mugiwara. Ne bajo o incluso Truñaco, el más alto de todos. Yo sería bueno y le pondría un Ñe bajo en vez de un Truñaco por un motivo. Y es que la razón de que Usopp sea un mentiroso se explica en este flashback. Usopp miente diciendo que vienen los piratas todo el rato porque está esperando y deseando que venga su padre, que es un pirata, y tranquilizar a su madre, que incluso muere en el propio flashback. Detalle importante también, ¿vale? Una muerte siempre suma para un flashback. Así que por ese punto yo lo subía del Truñaco al Ñe. Pero eso sí, un Ñe, quiere decir, aquí. Tampoco... Quiere decir, no vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Mejor que Shushu igual sí, ya. Mejor que Shushu vamos a... Hostia, tengo mis dudas, ¿eh? Vamos a hacer encuesta. Vamos a hacer la primera encuesta, ¿vale? Hostia, está ganando bastante por encima de Shushu, pues venga. Pues no hace falta más explicaciones Nakamas. El de Gaimon. Bueno, a ver... El de Gaimon es una puta mierda, o sea... Lo que mola de Gaimon es la parte que no es flashback. O sea, si Gaimon tiene uno o dos capítulos de manga máximo, la parte interesante no es el flashback. Entonces es una mierda espectacular. Eso sí, encima de Kuro. Porque por lo menos este flashback lo recordamos. Y si los cofres... Ay, ya sabía yo. Estaba esperando, estaba esperando ese comentario. Sabía que iba a salir y Guille ha sido el encargado de hacerlo. Y si los cofres son los de God Valley, a lo mejor sube a nivel Foxy. Y justo en la isla de Gaimon hay cinco cofres arriba, donde sube Luffy. Y el sexto es en el que está metido el propio Gaimon. Hay seis cofres también. Así que como decido enlazarlo, este flashback yo automáticamente lo subo aquí. Pero aquí automáticamente, o sea... Y me la pela todo. El flashback de Sanji. Vale, aquí ya las cosas se ponen más serias. No creo que se merezca un flashback de Foxy. No. Pero sí un buenísimo alto. Yo creo que el flashback este es incluso mejor que el de Luffy. El de Luffy, insisto, está ahí arriba porque es el que arranca todo. Se ve como Luffy consigue el sombrero, que es prácticamente la emblema de todo One Piece. Entonces el flashback útil e importante y necesario es. Sin embargo, no mucho más. El de Sanji vemos como Chef... Eh, joder. Hace del padre que nunca tuvo. Y es que más... O sea, este flashback ha ganado aún más con el segundo flashback de Sanji. Con el de Juts y los Binesmoke y demás. Que vemos que Sanji no tiene padre, literalmente. O sea, tiene gente con la que comparte espacio y vida y ya está. No es ni familia. Y como de repente, por cosas de la vida, un pirata que pasa del niño resulta que coge y acaba siendo el padre de Sanji. Y lo de comerse la pierna... Sí, lo de comerse la pierna es una locura. Que esto, claro, la gente OnlyAnime, que solamente habrá visto el anime, igual no sabe esa curiosidad. Pero es muy fuerte. En el manga no se queda sin comer. Que es lo que pasa en el anime. En el manga sí que come, pero lo que se come es su pierna. Literalmente. Así que yo creo que ahí está bien. El de Belmer. Uf, el de Belmer está muy bien, eh. El de Belmer está muy bien desarrollado. Yo con Nami... Pa' mí está o aquí... O aquí. Foxy no. En el de Nami, hay una cosa muy importante que en el de Sanji no hay. Y es una muerte. Además, es una muerte que es literalmente la muerte que cambia la vida de Nami. Además, se nos desarrolla un poquito más a Arlong. Vemos lo malo o malísimo que es. Hay un antagonista en ese flashback que luego en el presente va a afectar, como es Arlong. En Arlong Park y demás. Para mí se tiene que quedar así como está. Vale, el de Chopper. Este sí que puede dignarse en estar en flashback de Foxy, eh. Este yo creo... Uf, mira, 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 mira. ¡Ala, qué fuerte, qué fuerte! Se me ha puesto la piel de gallina y todo. Se me ha... Lo he pensado. Y se me ha puesto la piel de gallina. Solo he pensado... ¡Ala, qué fuerte! Y yo creo que en este no hay que discutir. O sea, es que... Ya solamente banalizándolo al resultado final. Chopper mató a su padre. Y además, bueno, el discurso de Jirulú con esa música de fondo ahí, rollo iglesia y todo. Uf. Eh... Este flashback, el de Bibi y Koza, eh... Pues yo diría que es un truñaco alto, ¿no? El rango de normalito, decís que debería llamarse, está bien. Pues ya está, pues lo llamamos. Este, uf. El de Skypiea, de Nolan y Calgara. Ahora ya sabiendo todo Skypiea, sabiendo Wano, entendiendo ya todo. Un poco entendiendo... Teniendo ya una base amplia de la historia de One Piece. Aún no conociendo el siglo vacío. O sea, es decir, que si Joy Boy, que si Voluntades Heredadas, que si el flashback de Roger con el ser yo. Solamente por la sensación y las vibes que me da. Yo lo he dejado aquí. Vamos con el de... ¡Uh! El de Tom. Uf. Este es flasacazo, eh. Yo este, el de Frankie, Tom y demás. Yo lo pondría aquí o incluso aquí, eh. O incluso... ¡Uf! ¡Wow, wow, wow, eh! O incluso aquí, eh. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué veis? ¿Cómo lo veis? Va a estar en este top 3. Eso seguro. Es que Tom mejoró mucho el flashback de Frankie, tío. Que Frankie era un random, que no se sabía nada de su padre. Que Tom lo adoptó. Le enseñó a ser buen astillero y buen mecánico de barco. Buen ingeniero naval, se podría decir. Se convierte en cyborg, en el propio flashback. Es cuando se pone ahí en medio de la... En medio de Lumiresha para intentar frenarlo. Y no muere, pues, por el guión, básicamente. Para mí, justo después de Luffy. Vale. Veo que la gente no lo tiene tan en alta estima como yo. Así que... Así que lo respetamos y lo dejamos ahí. Nico Robin. ¡Uf! ¡Uf! Nico Robin es muy tocho, eh. Nico Robin. Escúchame yo, Nico Robin. Este sí, ¿no? Aquí mínimo. ¡Mínimo! Pero yo creo que sí, ¿no? Yo creo que arriba. Sí. Vale, el chat está de acuerdo, eh. El debate está claro. Encima o debajo de Chopper. Para mí. Para mí. Está ahí encima. Brook. O sea, este sí que es arriba. Yo este, el flashback de Brook. ¡Uf! Es que, uf. Cuando están tocando... El final del flashback, literalmente. Cuando están tocando todos que van cayendo poco a poco. Cómo se olvidan de Brook y todo. ¡Uf! Para arriba. Y... Hostia, eh. Estoy inseguro, Nakamas. Me agarro a vosotros. Para este me tengo que agarrar a vosotros, Nakamas. ¿Qué hacemos, Nakamas? ¿Qué hacemos? ¿Encima de Robin o debajo de Robin? Abajo de Robin, debajo de abajo. Empate. Vale, pues ya está. Ya está. He leído como 7, 8 casi seguidos comentarios diciendo que ahí está bien. Pues ya está. No nos vamos a rayar más la cabeza porque si no entramos en un problema muy gordo. Ahí podríamos tirarnos debatiendo 7 horas si nos sale de la poronga. El flashback de Boa Hancock. Este tampoco es que lo recuerde especialmente. El flashback de Boa Hancock. Pero yo diría que este puede estrenar la posición de está bien, ¿no? Son esclavas de tenrubitos. El tema de cómo les marcan. Hay como si fueran vacas, literalmente. Con la marca de los tenrubitos ardiendo. Pero es que se lo siento más de Fisher Tiger que de Boa. Sí, también. Es que es un poco más de Boa en realidad. Solo liberadas por él. No es muy allá lo único que hablan de Fisher Tiger. Pues igual, ojo, ¿eh? Igual hay que hacer así. ¿Cómo veis este cambio que acabo de hacer, Nakamas? Está bien el de Boa. El de Boa está bien. El de Boa es mejor que el de Zoro. Pues ya está, Nakamas. Pues mira, habéis hablado. El de los tres hermanos. Me parece muy bonito. Aparte de que, bueno, te revela. Para empezar, te revela que hay un tercer hermano. Eso ya es una cosita. Eso ya es un tema. Yo lo ponía está bien, pero muy por encima de Boa Hanko, ¿eh? O sea, no creo que sea buenísimo, ni mucho menos. Hay una cosa que empeora el flashback, entre comillas. Que para la trama es mejor. Pero para el flashback lo empeora. Que es que Sabo esté vivo. Si Sabo hubiera muerto y ya, este flashback estaría mucho más arriba por ese drama y demás. Pero como Sabo resulta estar vivo, insisto, yo me alegro y prefiero porque para la trama yo creo que es mejor que siga vivo ya que Ace murió. Pero para este flashback en concreto lo empeora. Vale, ha ganado buenísimo. Pues lo subimos aquí. Subimos aquí y ya está. Yo lo dejaba aquí. Yo lo dejaba aquí, la verdad. Es Fisher Tiger cuando muere. Es el flashback de Fisher Tiger más Otohime. Es una mezcla. Este flashback yo diría que está bien por encima de la parte de Hancock, ¿no? O sea, aquí. Vale, uf, uf. Uf, a llorar. ¡A llorar! ¡Scarlet! Scarlet, es que claro, es que este flashback hasta dónde llega. El flashback, claro, porque la dureza de Kiros, el drama de Kiros, dura hasta que Luffy libera a todo el mundo. Este es buenísimo y ahora es donde ponerlo. Yo me atrevería a ponerlo aquí. Incluso encima de Nami. Incluso, sí, incluso encima de Nami, ¿eh? Incluso encima de Nami, ¿eh? Escúchame. Es que ¿sabéis qué pasa? Que es que los post-time skip juegan con una gran ventaja. Y es que antes, en el pre-time skip, como todo era más directo y más rápido, un flashback te duraba uno o dos capítulos y ya está. Y se desarrollaba, había drama y tal, pero en dos capítulos. Ya a partir del post-time skip, Oda decidía enrollarse y era espectacular porque te metes cuatro o cinco capítulos mínimo de flashback y bueno, te desarrolla casi hasta lo que le gustaba comer a Kiros, ¿sabes? O sea, y a qué horas se tomaba una taza de té, prácticamente. Entonces, te lo desarrolla mucho más y por ende es mejor. No hay que sentir que estemos traicionando a Nami o a Belmer porque lo pongamos a Kiros mejor, aunque no sea protagonista. O sea, si el flashback de Kiros es mejor, pues es mejor. La matanza en tres rosas, eso también. Y que muere Scarlett sin recordarlo. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Qué susto! Ese se va a quedar ahí. Ya está. Vamos pensando en el del señor Pink. Otro que tal baila. Otro que nos quiere romper el jodido corazón. Está bien, estáis diciendo que está bien, ¿eh? Está bien, pero está bien altísimo, ¿eh? O sea, está bien altísimo, ¿eh? Esta imagen rara, cutre de mierda que tenemos aquí, ¿vale? Es la del todopoderoso flashback de Doflamingo y corazón. O sea, perdón, y corazón también. Y Trafalgar Lope. Este flashback para mí se encuentra aquí. Aquí, escuchadme, ¿eh? Aquí. Si no, aquí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que top 1. Mira, cuatro comentarios seguidos así. Hombre, el flashback de Big Mom, ojo, ¿eh? Se come a todos los niños, consigue los poderes. Vemos que es una monstruo desde niño. Da esa explicación a la obsesión que tiene con los niños de cuidarlos. Yo el de Big Mom lo ponía aquí encima. En buenísimo, abajo del todo. No sé cómo lo veis. Hostia, es que el de señor Pink, a ver, el de señor Pink es uno o dos capítulos que son muy fuertes y muy intensos, pero no deja de ser un personaje secundario en la trama, que lo que le hizo grande a señor Pink es el flashback. Pero si no, teníamos olvidadísimo a señor Pink. Sin embargo, Big Mom tiene su... no sé cuántos capítulos serán, pero igual son seis, siete capítulos de flashback. Lo que sí que es verdad es que yo el de señor Pink, la verdad, lo dejaba aquí, ¿eh? O sea, por debajo del de Big Mom, pero yo lo dejaba ahí arriba. Vale, Katakuri. Katakuri... Ah, es que el de Katakuri... Katakuri yo lo pondría hasta bien bajo. Oñé. Porque el de Katakuri no es tan importante. O sea, Katakuri es importante el complejo que desarrolla de la boca, cómo tiene ahí un poco de relación guay con Brulé. Sí, sí, que aún hay, ¿eh? Vale, mirad, pues yo estoy con el comentario que ha dicho Donko y yo lo pondría por debajo del tesoro. Vamos con Onimaru... A ver, el de Onimaru... ¿Qué te quieres que te diga? Onimaru, para mí, es la versión mejorada del de Shushu. El perro pre-time skip, perro post-time skip. Como mucho. Al igual que Shushu defiende la tienda de alimentos del dueño de Shushu, allá en la isla random que ya ni recuerdo, isla Orange, creo que era, isla naranja. Orange Town, perdón. Onimaru es lo mismo, pero en Wano. O sea, versión mejorada, claro. Es un perro con una zoa mitológica. Perfecto. ¡Oh, uf! Siguiente. Siguiente, siguiente. No discuto. ¡Decidme lo que queráis, cabrones! ¡Decidme lo que queráis! No, si es que encima todo el mundo está de acuerdo. Pero da igual. Me indigno. ¡Quién diga que no! ¡Quién diga que no! ¡Quién diga que no! No, no, no. Ya. Ahí se queda. Dice, haz otra categoría. Es que podría hacerla, ¿eh? Estaría capacitado y totalmente dispuesto a hacerla. Pero no vamos a ser tan notas. Y vamos a dejarlo ahí. Vale. Oden está aquí, pero bueno, Oden y Roger es lo mismo, ¿vale? O sea, quiero decir, el flashback de Oden... Yo no entiendo por qué lo ha separado realmente, porque el flashback de Oden es en el que llega Roger y se hace toda la movida de reírse y demás. O sea, que yo lo juntaba todo. Este de Oden lo quitaba de aquí. Que es que no sé si se puede quitar... no se puede eliminar. Bueno, pues ya está, pues se queda ahí. Este flashback a mí me parece muy bueno, ¿eh? A mí el flashback del Germa me parece bastante, bastante importante en la historia. Me parece que es buenísimo alto o... Sí, es que incluso flashback de Foxy, ¿eh? Por encima de Hyruleuk... Es que Hyruleuk es que es muy pesado, Hyruleuk. En plan, pesado de importante. Yo lo dejaba aquí o aquí. Es que Sanji... es que empatizamos mucho. Es que Sanji... Oda en este flashback. Este flashback nos hizo empatizar con Sanji. Como yo creo que no hemos empatizado nunca con ningún personaje. La capacidad que tuvo Oda de expresar el sentimiento de Sanji y su situación en este flashback es God. Vamos a hacer que no llegue a este... Vamos a marcar ahí una línea roja, ¿vale? Entre flashback de Foxy buenísimo y yo creo que es esa. Y yo creo que esta es la línea roja. Y por último tenemos el flashback de Kuma. El cual, a ver... Todo cogea un poco porque no está acabado el flashback de Kuma. Sin embargo, creo que ya podemos apostar por una posición casi garantizada. Que es flashback de Foxy. Yo creo que todo el mundo, la grandísima mayoría, vamos a estar de acuerdo en que Kuma se merece el puesto de flashback de Foxy muy alto. Seguramente cuando haya acabado suba muchos puestos. Ahora, ¿es el mejor flashback? No. Eso ya te lo digo yo porque el mejor es el de Oden y Roger y Shiro Higer. ¿Pero es el segundo mejor flashback? Yo creo que tampoco. Corazón. Es mucho corazón, ¿eh? Puede estar aquí. ¿Cómo lo veis ahí? Es que sin estar calentado... O sea, sin estar calentado. Sin estar terminado... Es un poco calentada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Top cinco. Aquí puede estar, ¿no? Aquí o aquí. Es que la mayoría ha votado más arriba. La mayoría ha votado más arriba. El de Kura es el mejor. Por toda la razón del mundo. ¿Os imagináis? Lo dejo ahí por las jajas. En plan... Que la gente flipe. Lo siento, Nakamas. No puedo. No puedo permitirme... Es que no puedo. Yo he intentado. Yo lo he intentado. He hecho el esfuerzo mental de escucharos. Pero es que... Lo siento. No puedo permitir que el flashback de Brook esté por debajo del de Kuma. No puedo permitirlo. Lo siento. O sea, es que estoy viendo a cómo todos los piratas Rumbar se despiden. De la boom. Llorando. Muriendo todos. Incluyo Brook. Todo el mundo muere. Luego Brook revive. Y volverá a verlo. Y será todo muy bonito. Pero hasta el momento todos están muertos. No puedo. Es que no puedo. Y luego ese momento. Cuarteto. Trío. Dueto. Solo. Es que no puedo permitir que Kuma... Lo siento. Te quiero mucho. Pero tu flashback... A pesar de ser increíble. Y engrandecerte. Y eso que todavía no está acabado. No puedo permitir que te pase por encima de Brook. No puedo. Lo siento, Nakamas. Ahí se queda. Así se queda la Tierlyth, Nakamas. Así se queda. Yo creo que ha quedado bastante... Bastante bien. Bastante epicarda. Y bastante coherente. Diría yo. Igual hay alguna cosilla que pueda aflojear o lo que sea. Pero por norma general. Yo creo que está bastante bien, ¿no? Oden se queda viendo la Tierlyst. ¡Qué bueno! Es verdad. Oden se queda viendo la puta Tierlyst. Pues nada. Lo he dicho, Nakamas. Muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más. Ha sido un gusto compartir conocimiento, entretenimiento, sentimientos y de todo en esta Tierlyst con vosotros. Los queridísimos Nakamasuelis. Espero que lo hayáis disfrutado mucho. Un besazo y hasta mi próximo vídeo y directo. Chao, chao. 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 Gracias.